¡Suscríbete al canal! Bueno chavos, pues seguimos aquí en Mitle, pues ahorita estamos con el presidente del club Oaxaca 4x4, pues él nos va a platicar más acerca de este club. Mira, Oaxaca 4x4 se formó hace tres años por la iniciativa de tres amigos, que fue el señor Cristóbal, Toño. Y Paco Topete. Entonces, y bueno, nos reunimos cada semana en el restaurante Lilium ahora, que está aquí en la calle de Emiliano Carranza. Todos los jueves a las 10 de la noche nos reunimos ahí y platicamos todo lo que se lee, las peripecias que pasamos en la ruta anterior y planeamos la ruta el próximo domingo. Así mismo, bueno, también platicamos las vallas de los carros, las modificaciones que se le puedan hacer a los carros, porque hay algunos que están modificados, hay algunos que vienen en stock. Entonces, bueno, hay muchas veces para pasar estos caminos que ustedes están viendo o van a ver, bueno, pues se necesita que la unidad tenga las condiciones para poder pasar. Ok, y nos decía que el próximo domingo es su próxima ruta. ¿A dónde asistirá? Bueno, el próximo domingo está planeado ir a San José, que es el cumpleaños de uno de los miembros de Freire. Sí, que ha invitado a toda la raza para ir allá a su rancho que tiene por San José del Pacífico. Ok, ¿nos puede decir más que nada con qué está equipado su Jeep? Bueno, mira, mi Jeep está equipado, tiene una suspensión de 3 y media pulgadas, arriba de las suspensiones normales. Sí, tiene una caja de velocidades modificada, así mismo tiene unas llantas a 35, cuando la rodada normal que traen los carros cuando salen de fábrica o de agencia, son de 27 pulgadas. Ok, chavos, pues estamos viendo ahorita lo que es el Jeep del presidente de este club, está muy muy padre su Jeep y pues vamos a seguir con este recorrido. Y pues muchísimas gracias al señor presidente. ¿Algo que quiere usted agregar? Pues invitar a todos los amigos que gusten, tenemos espacio. Como dije antes, nada más se requiere que tengan una unidad 4x4. No hay necesidad de que tengan experiencia, en la medida que vayan participando, bueno, pues la van adquiriendo. Y bueno, ahora también hay algunas medidas de seguridad que también es importante que se tengan. Por ejemplo, que tengan su herramienta, pues unas slingas, algunos pueden traer winch, si así lo quieren, si no, pues no. Ok, pues los invitamos por si quieren pertenecer a este club, nada más ingresa a la página www.oaxaca4x4.com Y pues aquí el señor presidente, pues ya les hará una cita y ya pues ustedes se ponen de acuerdo con eso. Y no se mueva sin aquí, máxima velocidad. O sea, hello, los accesorios de moda y super cool están en Autos Pequeños Refaccionaria. Ya viste, aquí tenemos todo para tu Chevy, Atos, Corsa, Peugeot, Volkswagen y Poynter. Si tú fueras yo, estaría aquí en Autos Pequeños, pero si yo fuera tú, o sea, estaría en el Tianguis. Cómprate tu mapa mundillo, ubícate, estamos todos frente a Chedraui. Porque la automania en Oaxaca es Autos Pequeños Refaccionaria. Verde. Rojo. Verde. Rojo. Ven a tu tienda Comex y descubre Color Life, el sistema más fácil para elegir el color de tu hogar. ¿Ves? Te dije que no era verde. Ni rojo. Comex, expresa mi... Nueva Nisan Titan. Nueva Nisan Titan. Poder en grande. Shift the future. Nisan. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Sí, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico, Trinidad de las Huertas. Comercial Automovilística. Le ofrece el mejor precio, la mejor atención y la experiencia en la reparación, mantenimiento y servicio para su auto. Volkswagen Oaxaca. Visítanos. Calzada aéreos de Chapultepec, número 1121, Colonia Reforma. Hola amigos, queremos invitarlos aquí a la Clínica de Belleza TAE, que se encuentra en Avenida Hidalgo 1214, Centro Oaxaca, que abre de lunes a sábado de las 10 de la mañana a 8 y media de la noche. Aquí pueden encontrar lo que son cortes, tintes, mechas, luces, maquillaje, manicure, pedicure y extensiones. Así que, vengan aquí a Clínica TAE. Amigos, ya se terminó el programa, pero no olvides que en máxima velocidad tienes que vivir semana a semana, tope a tope, la emoción y la adrenalina. Así que, la próxima semana, recuerda que tenemos un evento en Tehuacán, Puebla y tienes que ver las imágenes. Se despide de ustedes, su amiga y conductora, Leslie. Bueno, pues amigos, ya nos están poniendo bandera de cuadros aquí en la pista de Auto Wheels. Y pues amigos, les vamos a recordar que el día de hoy, a las 6 de la tarde, no se vayan a perder, en el Canal 9 de TVC estará el Rally de Morelia en el programa Scrutinio. Así que, pues, no se lo pueden perder y ahí vamos a estar. Así que se despide de ustedes, su conductora y amiga, Bianca. Y tú, Merlo, ¿qué nos cuentas? Bueno, amigo, usted quiere comprar accesorios de calidad o gorras como estos que están usando las conductoras aquí en Auto Wheels. Tiene rines, accesorios, asientos, volantes, gorras, todo lo que usted necesite. Y yo nomás quiero agradecer a nuestros patrocinadores, estamos regalando este póster a la gente que nos hable, vamos a regalarles este póster. A Volkswagen, Oaxaca, muchas gracias. Nissan, Oaxaca, Comex, Atrocodoro, Colonia Reforma, Autos Pequeños, un gran saludo. Son de Oaxaca, Unillantas, Pasión Extrema, Juan de la Cajía, le mandamos un saludo. Y recuerden, la clínica o estética, TAY, tiene un cambio de imagen que la está esperando en Hidalgo, número 1914. Así que ahí lo esperamos. Y bueno, amigos, a Auto Wheels les agradecemos por presentar sus instalaciones, igualmente a Comex, a Fernando, a Toño, a Deli, a Bianca. Y a todos ustedes, amigos, muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. ¿Tú qué? Yo quiero mandarle saludos a Jorge y a Carlos. Adiós. Perfecto. ¿Tú, Bianca? No, pues yo a todos los chavos de 5 de mayo. Saludos. Bueno, y yo mando saludos a toda la gente bonita de Oaxaca que gusta el automovilismo. Y ya saben, amigos, nos vemos la próxima semana con más chicas, más adrenalina, más velocidad y más emoción. Esto fue Máxima Velocidad. 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 Máxima Velocidad.